Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este video. Así como usted tiene su propio otro video en este video, te voy a mostrar cómo se puede simplemente seguir adelante y eliminar historial de transacciones en Google Google Pay. Pero antes de eso, por favor asegúrese de que como nuestro video suscribirse a nuestro canal y sí sin más demora. Simplemente vamos a seguir adelante, paso en nuestro video para el asunto. Vamos a seguir adelante, acceder a nuestro navegador, de inicio, de nuestro teléfono ir a la barra de búsqueda y escriba en mi actividad, miactividad.google.com, seguir adelante, la búsqueda hacia arriba, y pulse sobre, esta bienvenida a mí, mi actividad opción, en la parte superior. Y aquí, en esta sección que vas a seguir adelante, encontrar su, la fecha de la actividad, aquí mismo en la web y la actividad de aplicaciones. Se puede ver y que también incluye la actividad de aplicaciones de los nuestros. Vamos a seguir adelante, toque en esta web y la actividad de aplicaciones. Y aquí, en la sección de todas las aplicaciones de oficina que nuestro Google nos proporciona, podemos ver a la derecha, podemos tocar en este ver todos. Y, a continuación, vamos a encontrar nuestra aplicación aparece por aquí. Vamos a seguir adelante, toque en esa aplicación en particular. Así que vamos a tener todos los que usted puede ver por aplicación. Podemos ver las actividades de la derecha, y que también incluye el historial de transacciones de la nuestra, allí en Google Pagar, que también es un servicio prestado por el propio Google. Vamos a seguir adelante. Podemos simplemente cruzar en esto.